Buena noticia, pero el fiscal recibirá hoy a los padres de la guardería ABC, no sé, pero el fiscal general de la República, o sea, que está dispuesto a recibirlos desde el día de hoy, hay que hablar nada más con los padres. Y muchas gracias a Alejandro Gertz, muchas gracias.